Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, que ya tiene más de 358 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 181 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar su vida, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres y transparentes para iniciar la transición democrática. Esta noche les presentaremos una entrevista con el escritor Sergio Ramírez, quien se encuentra exiliado en España y esta semana visitó San José para recibir un doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Nacional de Heredia, la UNA, y otro que le entregará mañana lunes la Universidad de Costa Rica, la UCR. Conversamos con Sergio Ramírez sobre el agravamiento de la crisis nacional a raíz del cierre de todos los espacios políticos y la persecución contra la sociedad civil, contra el sector privado y la Iglesia Católica, que está asfixiando a la sociedad nicaragüense. Una situación que, según el escritor e intelectual nicaragüense, coloca al régimen Ortega Murillo en un punto de no retorno, porque no puede restablecer las libertades y al mismo tiempo mantenerse en el poder. Pero con su modelo de dictadura totalitaria, tampoco le ofrece una salida a la población y al país, y más bien podría conducir a la ruina del sector económico. Les presentaremos un reportaje sobre la Iglesia de Santa Ágata en Miami, que se ha convertido en un santuario y en un lugar de peregrinación para los migrantes y refugiados nicaragüenses. Tendremos otro reportaje sobre los niños migrantes nicaragüenses en Costa Rica y, al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, lleva tres días de un ayuno indefinido en la Iglesia de las Colinas en Managua, en demanda para que cese una persecución policial en su contra, que ya ha incluido la violación a su círculo de privacidad familiar. Monseñor Álvarez denunció que en la persecución en su contra, los agentes policiales entraron en su círculo familiar y que, al cuestionarlos, estos les respondieron que obedecen órdenes. Desde hace meses, el obispo ha denunciado públicamente el asedio de policías y fanáticos del régimen en su contra. A estas horas comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional, a través del presidente de la Conferencia Episcopal o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, únicamente me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar. El sacerdote Jarvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, también denunció que es víctima de acoso por parte de la Policía Nacional y de seguidores del Frente Sandinista, quienes a bordo de motocicletas rondan el Templo Católico desde el pasado 15 de mayo. El sacerdote dijo que se encuentra con la parroquia por cárcel. La exnuera de la pareja presidencial y exgerente de DNP Petronik, Yadira Letzmarín, se encuentra en Estados Unidos con sus dos hijas luego de salir de Panamá, donde residía desde inicios de este año 2022. Letzmarín abandonó el entorno de la familia gobernante a principios de este año. Fuentes oficiales de Panamá confirmaron a Confidencial que la exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial, y sus hijas Arianna y Livia Ortega Letz llegaron al país canalero en vuelos separados entre enero y febrero de 2022. Posteriormente, el pasado 9 de mayo, salieron juntas hacia Atlanta en Estados Unidos. Además de ser exgerente de DNP, Letzmarín estuvo al frente de inversiones Ansíbar, que administraba una red de gasolineras. Además, era directiva de cinco empresas de la familia gobernante, según reveló una investigación de Confidencial. La policía del régimen detuvo con violencia y sin orden judicial al excarcelado político Jurán Suazo, a quien la fiscalía acusó posteriormente del presunto delito de conspiración, cargo por el que se han condenado a al menos 45 presos políticos. Suazo fue arrestado ilegalmente en su vivienda en Masaya y luego trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como El Chipote, donde guarda prisión más de 25 reos de conciencia. El joven integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue uno de los que encabezó en 2018 las protestas cívicas en Masaya. Fue arrestado ese año y excarcelado en junio de 2019 a través de una ley de amnistía del orteguismo. La justicia orteguista acusó al paramilitar y militante sandinista Marlon Saenz, conocido como Chino Enoch, de un presunto delito relacionado con narcotráfico. La Fiscalía no especificó el delito del que señaló a Saenz, pero la acusación fue por delitos en contra de la salud y seguridad pública, que generalmente se vinculan al narcotráfico. Saenz, miembro del denominado sandinismo histórico, confesó haber participado en la represión armada a las manifestaciones cívicas de 2018 y en los últimos meses criticó públicamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien acusa de controlar el partido FSLN. La Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, anuló la personalidad jurídica a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada. Entre 2005 a 2018, el Festival de Poesía de Granada reunió a más de 1.500 poetas de 120 países, por lo que era considerado uno de los más importantes de América Latina. Junto a esa fundación, el Parlamento ilegalizó esta semana a otras 43 ONGs, señaladas sin pruebas, de conspirar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde finales de 2018 a la fecha, la dictadura ha cancelado a 267 organizaciones de la sociedad civil, entre asociaciones, fundaciones, institutos y centros de pensamiento. Las primeras lluvias en Managua dejaron una persona fallecida, 40 casas anegadas, cauces desbordados y una serie de instituciones públicas inundadas, principalmente en la zona oriental de la capital. La víctima, identificada como Mayeli Obando, fue encontrada sin vida en la costa del lago de Managua, un día después de haber sido reportada como desaparecida cuando fue arrastrada por la corriente de un cauce. El reporte preliminar de la Alcaldía de Managua indicó que el desborde del cauce de El Dorado provocó inundaciones principalmente en los barrios Pedro Arauz Palacio, San Luis, El Edén, María Auxiliadora y Ducualí. Estados Unidos anunció que levantará algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA, mientras el régimen de Nicolás Maduro reactiva el diálogo con la oposición. Un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense explicó que el presidente Joe Biden tomó la decisión en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen de Maduro, la oposición y el gobierno interino de Juan Guaidó. La administración de Biden anunció también que suavizarán algunas sanciones contra el régimen cubano al restablecer los vuelos comerciales a Cuba y que suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas, dando así marcha atrás en algunas de las medidas más duras de la administración pasada de Donald Trump contra la isla. Daniel Ortega afirmó que no le interesa participar en la novena cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles, Estados Unidos, luego que el gobierno de Joe Biden anunció que las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba no serían invitados. Yo le digo desde aquí al yanqui, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. Ir a esa cumbre es ir a llenarse, es ir a llenarse, ya sabemos de qué. Esa cumbre no es enaltecia a nadie, más bien en sucia, en barra. La tortilla es el producto alimenticio de la canasta básica nicaragüense que más subió de precio en el último año, según datos oficiales del INIDE. En abril de 2021, una familia gastaba 931.95 córdobas para satisfacer el consumo mensual de 57 libras de tortillas, que es la cantidad establecida por el INIDE. Esa cifra se elevó a 1.349.76 córdobas para abril de este 2022, lo que representa una alza de 417.81 córdobas, según los datos oficiales. La canasta básica está diseñada para una familia de cinco integrantes, dos adultos y tres menores de edad. La canasta básica se ha encarecido 2.280.27 córdobas entre abril de 2021 y abril de 2022, al pasar de 14.939.41 córdobas a 17.219.68 córdobas. De los 53 productos de la canasta básica, 13 alimenticios están entre los que mayor alzas presentaron en el último año. El régimen trasladó a casa por cárcel al preso político Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, quien pasó más de 330 días encerrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. Tinoco, al igual que los demás reos políticos, no tenían acceso a servicios de salud adecuados en la cárcel, por lo que su familia había pedido en múltiples ocasiones el cambio de régimen carcelario. El exvicecanciller se sumó a otros 10 reos de conciencia que en los últimos meses han sido enviados a sus viviendas por el deterioro de su salud. Los hogares y parientes que viven con los presos políticos que están casa por cárcel fueron dejados totalmente incomunicados, sin internet, cable, celulares, computadoras o televisores. Tinoco fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de traición a la patria, mismo por el que se condenó a más de 40 presos políticos. La Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista declaró feriado nacional el 30 de mayo, Día de la Madre Nicaragüense, con lo que ahora el país tiene 10 días feriados anuales. La disposición del orteguismo fue cuestionada por la Asociación Madres de Abril, que hicieron un llamado público para declarar luto nacional este 30 de mayo, en conmemoración al ataque de la Marcha de las Madres en 2018. Ese día fueron asesinadas 19 personas en cuatro ciudades de Nicaragua. A juicio de la Asociación Madres de Abril, el régimen intenta sepultar la masacre perpetrada hace cuatro años, en la que también resultaron heridos más de un centenar de ciudadanos. La iniciativa de ley presentada por el titular del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, fue aprobada de forma unánime por los 91 diputados de la Asamblea Nacional, entre orteguistas y colaboracionistas. El pasado viernes 20 de mayo se cumplió un año del segundo asalto policial contra la redacción de Confidencial, que marcó el inicio de la escalada represiva en 2021, que culminó con el encarcelamiento de más de 50 líderes políticos y cívicos y la cancelación de las elecciones del 7 de noviembre. En las oficinas de Confidencial, la dictadura se robó por segunda vez todos nuestros equipos y mantuvo la ocupación del local con la policía durante un año, mientras que la primera redacción de Confidencial, asaltada en diciembre de 2018, fue ilegalmente confiscada por el Estado al trasladarle el inmueble al Ministerio de Salud. Se robaron dos veces nuestra redacción. Sin embargo, Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca pudieron confiscar el periodismo. Persiguieron a los periodistas y criminalizaron la libertad de prensa. Sin embargo, aquí estamos, haciendo periodismo desde el exilio para derrotar la mentira y la calumnia oficial, y para seguir fiscalizando el poder y recuperando todos los derechos democráticos de los ciudadanos. Impusieron la ley de ciberdelitos para criminalizar la libertad de expresión e incluso han condenado a ciudadanos inocentes en los juicios espurios, fabricando el delito de supuestas falsas noticias. Y sin embargo, nunca han podido imponer la censura y la autocensura. A pesar de esta feroz persecución y de la maquinaria de propaganda de los canales oficiales y el monólogo diario de la vicepresidenta, la prensa independiente sigue informando la verdad sobre Nicaragua. Esta semana, por ejemplo, reportamos sobre la violenta captura del excarcelado Yubran Suazo, la eliminación de 40 ONGs, entre ellas el Festival Internacional de Poesía de Granada, con las cuales suman 267 organizaciones no gubernamentales y asociaciones que han sido despojadas de su personería jurídica. Y gracias a la información que nos brindan los servidores públicos, hay ahora más noticias y reportajes sobre los negocios privados y la corrupción de la familia gobernante, mientras se disparan el costo de los alimentos y los precios de la canasta básica. Seis meses después del fracaso de las elecciones del 7 de noviembre, en Nicaragua no hay salida política, social o económica con el régimen Ortega Murillo. Todos los presos políticos han sido injustamente condenados en la cárcel, pero ahora hay incluso más represión que antes, no solamente contra los líderes políticos y cívicos, también contra la sociedad civil, contra la empresa privada y contra la Iglesia Católica. La persecución policial que ha denunciado el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, representa el fracaso de una dictadura que no puede acallar la voz profética de la Iglesia que predica la esperanza, la esperanza de un cambio con verdad y justicia. Sin Ortega y sin Murillo, cuando en Nicaragua se puedan celebrar elecciones libres y someter ante la justicia a los responsables de los crímenes que hoy están en la impunidad. El obispo Rolando Álvarez, en un gesto dramático que ha provocado conmoción nacional, ha iniciado un ayuno en la Iglesia Santo Cristo de Las Colinas, que ahora ha sido cercada por órdenes del Jefe Supremo de la Policía Nacional. En la Iglesia de Las Colinas hay un religioso orando y ayunando, que simboliza la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y del otro lado, en el búnker del Carmen, hay un dictador atrincherado al poder que se aferra a la violencia y la represión. El obispo de Matagalpa, como los presos políticos, lo único que reclama con su propio ejemplo es solidaridad para que cese la represión. Solidaridad que significa no callar y denunciar la injusticia. Y sumarse a esta resistencia pacífica cada ciudadano de acuerdo a sus condiciones y sus posibilidades protegiendo su seguridad para despejar el camino del país hacia una solución nacional. Veamos ahora lo que dijo esta mañana el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Más de una treintena de oficiales de la Policía Nacional cercaron la parroquia Santo Cristo de Esquipulas en Managua, donde se resguarda el obispo Monseñor Rolando Álvarez. Los policías impidieron el acceso vehicular y peatonal a los feligreses que intentaron ingresar a la parroquia para participar de las misas dominicales. La policía no permite la entrada y tiene totalmente acordonado el templo. Pero también han visto que hoy ningún sacerdote me acompaña, porque dos hermanos que venían a concelebrar conmigo han sido rechazados impidiéndoseles el paso. Lamentablemente insistimos que con ese tipo de actitudes no se abona para nada a la armonía, a la fraternidad, al diálogo. Antes bien se tensionan más las cosas y la situación social que vivimos los nicaragüenses. Este jueves, la Conferencia Episcopal de Nicaragua se solidarizó con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, quien desde la noche del jueves pasado inició un ayuno y oración de forma indefinida hasta que finalice el asedio policial que sufre. Una huelga de hambre, no. Esto es una jornada de oración y ayuno serio en el Señor, claro en el Señor, discernido, orado, meditado, reflexionado. A la luz del Evangelio, a la luz del Señor, de Jesús, Eucaristía, de Jesús sacramentado. Por eso para mí esto es un acto salvífico, es un acto de salvación el que estoy realizando. Esto no es político, es un acto de fe, me decía alguien, claro que sí. Un acto de fe, un acto de salvación que por supuesto tiene implicaciones sociales porque fue movido debido a esa persecución de la que me vi objeto el día de ayer, a esa violación a mis derechos constitucionales, a esa violación a mis derechos individuales como ciudadano que soy y que no voy a permitir que se me viole. Por eso es un acto de fe, por eso es un acto de salvación, por eso es que estoy movido por el Evangelio, movido por el Señor. Y aquí estaré en nombre de Él, acompañados por ustedes. El asedio y persecución contra el prelado ha provocado una ola internacional de solidaridad de parte de los obispos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de fieles y sacerdotes que muestran su respaldo al obispo de Matagalpa y al sacerdote Jarvin Padilla, cercado y amenazado en la parroquia San Juan Bautista de Masaya. Los poderes de este mundo se levantan amenazantes contra la Iglesia, pero la paz de Jesús la hace fuerte. No se engañen quienes quieren acallar la voz de la Iglesia. La Iglesia no quedará vencida por las fuerzas oscuras del mal, ni por el dragón de la violencia. No cederá ante la provocación de los agentes malignos. No negociará la verdad. No dejará de denunciar la injusticia. No dejará de ser humilde servidora del pueblo, consoladora de los pobres y defensora de las víctimas, como lo fue Jesús. No es posible acallar la verdad de Dios, a ver si lo entienden. La palabra de Dios no está encadenada. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice una frase semejante a la de hoy. Y le dice a los apóstoles, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Por eso, en la Iglesia, no tememos a quienes amenazan con cárcel, exilio o muerte. Intentarán eliminar a pastores y profetas que les descubren su mentira y su maldad, pero no podrán contra su testimonio evangélico y el amor que el pueblo les tiene. San Oscar Arnulfo Romero lo dijo un día, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. La verdad del Evangelio no solo vive en la palabra de los pastores, sino también en el corazón del pueblo. La paz no es la paz de las tumbas, la paz no es la paz de la represión, la paz no es la paz de silenciar los medios de comunicación, como el canal católico que han silenciado. Eso es la paz, eso no es la paz, eso es al contrario, más violento. El cristiano pues responde siempre con la verdad, les molesta, les molesta que se les eche en cara su impopularidad, les molesta ser impopulares, les molesta que con el silencio les eches en cara los crímenes, les molesta que les llames a la conversión y les digas, vas por un camino equivocado, tenés que enderezar el camino. Al soberbio, al egoísta, al ambicioso, al criminal, eso le molestará siempre. Pero en la misión de la Iglesia, con sencillez, con humildad, con el Espíritu Santo, esta es la paz que el Señor ofrece. Continuamos hablando sobre el agravamiento de la crisis nacional con el escritor Sergio Ramírez. Quien se encuentra exiliado en España y esta semana llegó a Costa Rica para recibir un homenaje en dos importantes universidades y en la Academia Costarricense de la Lengua. Le preguntamos a Sergio Ramírez sobre cuáles son las salidas a esta crisis provocada por el incremento de la represión, no solamente contra los líderes políticos, sino también contra la sociedad civil, la empresa privada y la Iglesia Católica. Y esto fue lo que nos dijo. Sergio, este jueves la Universidad Nacional te otorgó un doctorado honoris causa, mañana recibirás otro de la Universidad de Costa Rica, la UCR, y el martes serás investido como miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. ¿Qué significan para vos estos reconocimientos de estas tres grandes instituciones educativas y culturales costarricenses? Bueno, esta es una especie de ciudadanía cultural, la que estoy recibiendo de Costa Rica, sus dos instituciones educativas de gran prestigio, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Academia de la Lengua, por otra parte, y esto me reincorpora al ambiente y a la vida cultural de Costa Rica a la que yo pertenecí tantos años en mi juventud. Los 14 años que viví en Costa Rica participé de esta vida cultural, fui testigo de la creación de sus instituciones culturales más importantes, como el Ministerio de Cultura, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, el auge que tomó la Universidad de Costa Rica en la vida cultural, académica del país, la creación de la Universidad Nacional. Es decir, viví años de oro en la cultura costarricense aquí, yo me siento que regreso a esos años y que me reincorporo a la vida cultural de Costa Rica. ¿Cómo impactaron esos años en tu carrera como escritor? Muchísimo, porque yo venía de Nicaragua, un país culturalmente muy pobre, sin librerías casi, en Nicaragua, en Managua había un par de librerías, en León ninguna, una universidad pequeña, muy buena, pero pequeña, un guía que ya lo quisiera cualquiera como el doctor Mariano Fialo Gil, eso era un gran privilegio para mí, pero aquí en Costa Rica me encontré con una vida institucional, cultural, librerías, bibliotecas, la universidad que era un gran referente cultural, la universidad vivía todavía bajo la impronta de Rodrigo Facio, que creó la Universidad Moderna en Costa Rica, creó aquí los estudios generales, que eran una novedad académica, que fue copiada después en el resto de Centroamérica, la universidad estaba conglomerada allá en la ciudad universitaria, que fue la primera ciudad universitaria que hubo en Centroamérica, me tocaron dos rectorados brillantes, el de don Carlos Monge Alfaro, y el de Eugenio Rodríguez, de manera que eso fue un gran privilegio para mí, y me permitió construirme a mí mismo como escritor. En esta entrega del doctorado Honoris Causa, hablaste sobre la ficción, la imaginación, la naturaleza, la realidad, y Cervantes, pero dedicaste este premio a los presos políticos, demandando su libertad en Nicaragua. ¿Qué representan hoy los presos políticos en la crisis nacional? Bueno, para mí eso es un gran símbolo. Yo hablo como literato, y hablo sobre literatura, sobre mi oficio creativo, sobre lo que he leído, sobre lo que creo en literatura, sobre los fundamentos para mí que tiene la creación literaria frente a la realidad, pero siempre me siento comprometido con la realidad que me circunda, y siento que mi palabra siempre debe tener consecuencias, que no sea ajeno a la vida que yo llevo de cara a mi país, sufrido, atormentado por dictaduras, y por lo tanto, tal como lo hice cuando recibí el premio Cervantes, yo dediqué el premio a los jóvenes que estaban luchando en Nicaragua, abrazo partido por la democracia, desarmados, que fueron asesinados, y ahora los presos políticos para mí son un símbolo de la resistencia del país, es una resistencia silenciosa, obligada, pero están allí, no se han rendido, tienen un gran interés a la ciudadana, nunca ha conseguido la dictadura que ninguno de estos presos haga de soplón, o que salga reconociendo culpas políticas, o pidiendo perdón, que es lo que ellos hubieran querido, sino que este interés es un gran ejemplo para el país, a pesar del sufrimiento que han sido sometidos, del aislamiento, de la falta de acceso a libros, de la dureza de las celdas donde viven, de la incomunicación con sus familiares, son un verdadero ejemplo. ¿Alguna gente pensaba que después de la autoproclamación de Daniel Ortega como presidente y de haber encarcelado y enjuiciado y condenado en estos simulacros de juicio, en las cárceles, a los presos políticos, se podría abrir un espacio, digamos, de cierta reconstrucción del espacio político en el país? Sí, pero bueno, vimos esta semana, capturaron a Hugh Branzoasso, sigue la represión, los presos siguen en aislamiento, pero siempre se mantiene en el país esa expectativa de que va a haber alguna suerte de negociación, si no con la oposición que está presa con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, es que yo creo que el régimen ha llegado a un punto de no retorno, en el cual aperturas y espacios políticos que den participación a otros, que concedan libertades mínimas a los ciudadanos, eso no están dispuestos a aceptarlo. Y si tienen a estos prisioneros políticos como rehenes, porque verdaderamente son rehenes, es para negociar levantamiento de sanciones, pero no apertura de espacios políticos, porque más bien lo que los hechos nos han demostrado es que esos espacios políticos se han seguido cerrando, no sólo respecto a la intransigencia con los presos políticos de no aliviar sus condiciones carcelarias y enviar con la casa por cárcel en condiciones duras, también en comunicación a los que corren peligro de muerte, pero no sólo eso, si nosotros vamos juntando piezas para tener una visión completa del cuadro, pues el cierre de las ONGs, de las fundaciones, de las organizaciones de la sociedad civil es para cerrar los espacios de la sociedad civil totalmente, entonces cerrar los espacios de los políticos con los prisioneros y con la cancelación de personerías de partidos políticos y tener en el Parlamento sólo representaciones zancudas, cerrar los espacios de la sociedad civil, cerrar los espacios internacionales rompiendo prácticamente relaciones diplomáticas con España, con el Vaticano, con Colombia y aún con países que les han tendido la mano mostrando dureza como México y Argentina, entonces esto a qué nos conduce, a mí me conduce a la conclusión de que no están cediendo ningún espacio político que están endureciendo la situación y que la única salida que ellos ven es que los reconozca como son, es decir, un partido único con una familia en el poder. Estados Unidos suavizó algunas de sus sanciones ante Venezuela en el contexto de que Venezuela está reanudando las negociaciones con la oposición para buscar una salida electoral. En el caso de Nicaragua no hay absolutamente ningún proceso en curso, precisamente porque la oposición está encarcelada en el exilio. Ortega se autoproclamó presidente, pero más de 50 países no reconocieron los resultados de esta elección. ¿Cómo ve esta crisis seis meses después del 7 de noviembre? Yo creo que en relación con los Estados Unidos no veo yo ninguna posibilidad de que la administración Biden tenga alguna iniciativa para aliviar la situación de sanciones personales o institucionales contra el régimen en Nicaragua, porque realmente Ortega no tiene nada que ofrecer más que los presos políticos. Pero el New York Times dijo hace dos o tres semanas que el gobierno de Ortega había buscado a la administración Biden y que después habían dejado esperando a los empleados que llegaron a Managua. Pero se arrepintieron o hubo un cambio de seña, pero digo, de parte de la administración Biden, si Ortega le dice queremos hablar, ellos irán a hablar, pero Biden, Ortega no tiene nada que ofrecerle a Biden más que los presos políticos. Yo le digo esto porque Venezuela tiene el petróleo que ofrecer y los Estados Unidos en el juego geopolítico que tienen hoy día de cara a la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, la escasez de petróleo y gas en Europa Occidental y las restricciones que esto presenta en la economía mundial, pues a pesar de que no ven en Venezuela a un socio político confiable, van en busca del petróleo por razones pragmáticas, digamos, de necesidades políticas, pero a Nicaragua no tienen nada que ir a buscar. ¿Cuál es entonces la perspectiva de este año, el próximo año? Estamos viendo que la gente está saliendo del país exponencialmente, todos los días, centenares de personas a Estados Unidos, a Costa Rica, tomando enormes riesgos, falleciendo, gente que intenta cruzar el río Bravo, la migración va a continuar. Bueno, pues yo creo que la situación voy a decir una perogrubiada, ¿no? La situación va a empeorar antes que comience a mejorar, porque esto no tiene sentido ninguno y si el régimen piensa, si Ortega y su esposa piensan que la consolidación del poder depende de mayores restricciones a las libertades públicas y de acaparar todo el poder y de cancelar las libertades públicas, a los espacios de la sociedad civil, de eso va a depender su sobrevivencia, es al revés, están totalmente equivocados. Es decir, si no se arriesgan a abrir espacios políticos, no van a poder sobrevivir. Es decir, aún una dictadura necesita espacios de consenso, necesita ciertos respaldos en la población y en las fuerzas de la sociedad civil y de la sociedad en general, pero fíjate lo que está ocurriendo enfrentamiento frontal con la Iglesia Católica, persecución de obispos, que no sabemos si Monseñor Álvarez va a terminar ahora, lo van a sacar a la fuerza de la Iglesia de las Colinas y lo van a llevar al chipote, eso no lo sabemos, lo van a obligar a salir del país, ¿cómo obligarán a salir por otros métodos pseudo-diplomáticos a Monseñor Álvarez exiliado hacia Miami? el presidente del COSEP y un presidente de la Cámara de una de las Cámaras del COSEP presos, ahora no sé por qué a Michael Hill le dicen expresidente del COSEP, no, no es expresidente, lo metieron preso como presidente del COSEP y es el presidente del COSEP que está preso, está preso uno de los banqueros más importantes del país, Luis Rivas, entonces, confrontación con la iglesia católica, agresión a la sociedad civil, exilio permanente, eso no puede durar, tiene que llegar a un momento de inflexión en que las cosas se recompongan. Ahora, esta persecución política contra el obispo Álvarez que él denunció y que se fue a resguardar a la iglesia de las colinas también está acompañada de un gesto dramático, un gesto de protesta, el obispo dice voy a hacer un ayuno indefinido, es decir, está haciendo una huelga de hambre, convoca a los feligreses en Matagalpa, en Ginoteca a acompañarlo. Yo creo que cuando ordenan estos actos de represión presuponen debilidad en los reprimidos, presuponen que el reprimido va a ceder, que se va a someter o que se va a callar y yo creo que como el señor Álvarez se ha equivocado palmariamente porque ya debían haber sido advertidos de cuál es la actitud férrea de monseñor Álvarez cuando perseguían a uno de sus sacerdotes y él dijo no lo busquen a él, búsquenme a mí, aquí estoy yo. Entonces, esta actitud de interés debe haberlos prevenido que no no tienen a un hombre que se va a doblegar y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Cuando aparece en la historia de un país personas como esta las cosas cambian. ¿Qué se puede esperar del liderazgo moral de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, de otros sectores que también están bajo presión? Yo diría que dos cosas que la la Conferencia Episcopal no debería vacilar en darle un respaldo unánime, firme y sin dobleces a monseñor Álvarez cuya vida y seguridad se encuentran en peligro, la de él y de su propia familia como él mismo lo ha anunciado y el Vaticano debería hacer una expresión muy clara de repudio y condena a estos hechos de persecución a uno de sus pastores más señalados en Nicaragua porque aquí tenemos detrás una feligresía que está respaldando a monseñor Álvarez que si no en las calles porque hay mucho temor y es justificado este temor pero si hay un enorme respaldo moral de los nicaragüenses hacia monseñor Álvarez. Mencionaste la eliminación de la personería jurídica de varias organizaciones no gubernamentales bueno esta semana eliminaron el Festival Internacional de Poesía de Granada hay otras que promueven servicios médicos servicios culturales en total son 267 organizaciones no gubernamentales que gana Daniel Ortega eliminando Operación Sonrisa eliminando la Fundación Luisa Mercado eliminando la familia Padre Fabreto pero es que yo te vuelvo a repetir lo mismo no se trata de la calidad de cada fundación de que hace cada fundación cerraron asilo anciano han cerrado los clubes sociales han cerrado entidades deportivas culturales el Festival de Poesía de Granada han cerrado la Operación Sonrisa Es decir lo que no quieren es dejar respirar a la sociedad civil y estas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han sido cerradas la lista está pendiente no va a quedar una sola que no sea fiel a los intereses del régimen y por lo tanto desmantelar a la sociedad civil que es solo una pieza de todo el esquema de absorción absoluta no solo del poder político sino también de los espacios de la sociedad Hasta ahora uno de los factores que diferencia la naturaleza de esta dictadura o de la manera de ejercer una dictadura totalitaria entre Nicaragua Cuba y Venezuela está relacionado con la naturaleza privada de la economía de Nicaragua es decir está liderada por productores pequeños medianos grandes por lo que se conoce como el sector privado o el sector productivo aunque también están reclamando de que hay una operación de asfixia de confiscación de ganancias de confiscación de liquidez a través de políticas extorsivas tributarias y aduanas pero no lo están confiscando generalizadamente pero todo esto es una sin razón porque vamos a ver el régimen se presenta como una como un gobierno que tiene una macroeconomía saludable mucha gente acepta esta historia ¿no? de que es una macroeconomía saludable crecimiento económico más moderado la balanza de pago y la balanza comercial en orden no hay inflación no hay devaluación pero una economía donde el régimen tiene distintas formas de confiscación contra los empresarios privados de cualquier tamaño que sean la principal forma de confiscación es crear desconfianza es decir es hacer que las empresas disminuyan sus ganancias y sus posibilidades operativas a través de las amenazas en que se encuentran a través de agresiones impositivas represiones impositivas a las hay muchas usar los instrumentos fiscales como instrumentos de represión por ejemplo entonces esto desmantela la capacidad productiva de un país y un país en donde una economía tan pequeña como la de Nicaragua la economía más pequeña de Centroamérica por la generación de bienes y servicios que llegará a 13 14 mil millones de dólares que no es ni la mitad de lo que producen bienes y servicios Costa Rica por ejemplo quizás produce tres veces más Costa Rica y el producto interno bruto de Nicaragua equivale a la deuda externa esa economía no puede sobrevivir de esa manera es decir cada dólar que el país genera ya está ya está comprometido con un acreedor internacional eso no yo no le veo ninguna salida a mediano plazo en gran parte está sobreviviendo por el flujo de remesas que envían los nicaragüenses eso es contradictorio porque mientras más exiliado más dinero recibe el país entonces ese es un buen negocio parecería que fue un negocio para el régimen hacer que la gente se vaya para que manden más dinero puede este sector productivo pequeño mediano grande los comerciantes los productores los empresarios ejercer alguna suerte de contrapeso frente a esta deriva dictatorial como de alguna forma lo están haciendo los representantes de la iglesia católica yo creo que el contrapeso va a ser la ruina de estas de estas pequeñas y medianas empresas cuando ya no pueden respirar más y si de repente se cerrara algún mercado para Nicaragua de sus mercados tradicionales o viniera la guerra de Ucrania crear algún otro problema adicional en el comercio internacional los que sufrirían serían los pequeños los medianos y los pocos grandes que hay en el país la economía se descalablar se descalablar se iría al descalabro no hablamos hace un momento de esta nueva ola de migración hubo una gran ola migratoria en 2018 19 y ahora empezó a mediados de 2021 y sigue ahora en 2022 que espera del nuevo gobierno de Costa Rica del presidente Rodrigo Chávez frente a este nuevo flujo de refugiados nicaragüenses yo creo que hay dos actores críticos respecto a las cifras de refugiados dos países que son actores críticos Costa Rica y México quisiera hablar primero de México porque si es cierto que siguen viniendo miles de nicaragüenses solo el año pasado entraron a Costa Rica 40 mil más el flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos a través del territorio de México es el que más creció exponencialmente pasó de 2 o 3 mil a 70 mil que son los migrantes registrados en los puestos fronterizos de los Estados Unidos con México esto es dramático y cuando el presidente López Obrador visita los países del triángulo del norte para hablar del problema migratorio deliberadamente o no deliberadamente está ignorando que el problema no está más en Honduras en El Salvador o Guatemala sino en Nicaragua que es donde la situación migratoria se ha vuelto verdaderamente crítica y quizás no quiso ir a Nicaragua por razones de contención política respecto a Costa Rica yo confío y espero en que aquí no habrá cambios fundamentales respecto a la política migratoria porque aquí hay que descomponer a los migrantes en las calidades distintas que tienen están los braceros que vienen a cosechar la piña la naranja el café el banano están los otros inmigrantes que vienen a los asentamientos urbanos pero ese flujo migratorio no se va a detener mientras en Nicaragua no haya condiciones de estabilidad económica y social y condiciones de estabilidad política entonces a mí me parece que la actitud de Costa Rica hasta ahora ha sido ejemplar y yo estoy en cuanto a la acogida que se le da a los emigrantes nicaragüenses y yo tengo la confianza de que la administración del presidente Chávez no va a cambiar esta conducta ¿Cómo han recibido los lectores tu novela prohibida en Nicaragua Tongolele no sabía bailar? Bueno pues se ha leído por miles en Nicaragua ha llegado a ser leída por gente que no es lector habitual de novela yo tengo muchas señales de eso como ha circulado a través del PDF esto no es muy legal pero eso no nadie puede intervenir en eso la editorial tampoco y internacionalmente también solo en España se han hecho cinco ediciones hay otras cinco en México y me parece que esta es una novela que ha cumplido el propósito que yo tenía al escribirla que es que a través de una obra artística se conociera lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua ¿y qué hay en este momento en la cocina del escritor exiliado? bueno ahora va a salir en Madrid el 15 de septiembre aparece mi nuevo libro de cuentos un nuevo libro de cuentos que se llama ese día cayó en domingo es el título ese día cayó en domingo contiene 12 cuentos distintos algunos son sobre los acontecimientos de los 2018 en Nicaragua otros se apartan hacia otros temas ¿y el inspector Morales tiene vida después de Tongo eso dependerá de los acontecimientos en Nicaragua no hay que olvidar que el inspector Morales va al día con los acontecimientos y estamos esperando qué es lo que ocurre en Nicaragua para darle un sesgo a su vida y a sus aventuras de esta visita a Costa Rica vas a Guatemala a la nueva edición de Centroamérica Cuenta Centroamérica Cuenta se convirtió ya en un festival itinerante en toda Centroamérica bueno es uno de los festivales de mayor prestigio en América Latina yo diría que al lado del Hay Festival que se realiza en Cartagena también en Arequipa y en México tiene una gran categoría un gran respeto internacional a una la presencia de escritores centroamericanos con la presencia de escritores de otros países lo cual le da esta doble virtud de puente de ida y vuelta de comunicación a partir de la pandemia empezamos a hacerlo a través de a distancia hoy es la primera vez que vamos a hacer una convocatoria presencial no tan grande como siempre pero ya representativa y esperamos que el próximo festival que esperamos también realizarlo en Panamá el año próximo para hacer otro después en República Dominicana ya sea más nutrido es decir que ya volemos con alas con alas plenas pero yo me siento muy contento de que este es un legado muy importante para la cultura centroamericana el el festival centroamérica cuenta te imaginas centroamérica cuenta retornando a Nicaragua si volveremos volveremos todo no solo centroamérica cuenta la situación va a empeorar antes de que comience a mejorar eso fue lo que nos dijo el escritor Sergio Ramírez continuamos desde la iglesia Santa Ágata en Miami Florida migrantes nicaragüenses de ayer en el país de Nicaragua no hay nada que hacer entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café y de hoy realmente uno viene a trabajar a buscar trabajo por necesidad pues allá nicaragüenses desplazados por la crisis me vi obligada a movilizarme hacia este país sus historias estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigador ha sido es muy especial sus logros la campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil sus retos teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante sus aportes somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes el espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense esto es Nicas Migrantes de Confidencial la parroquia de Santa Ágata en la ciudad de Miami se ha convertido en un santuario y lugar de peregrinación para miles de nicaragüenses migrantes y refugiados en la Florida Alejandra Padilla conversó con el párroco de la iglesia el padre Marco Somarriba chinandegano y también con Monseñor Silvio José Báez obispo auxiliar de Managua quien predica desde el año pasado todos los domingos en esta iglesia y nos cuenta la historia la iglesia católica Santa Ágata ubicada en la ciudad de Sweetwater se ha convertido en un refugio y santuario de peregrinación para la comunidad de nicaragüenses migrantes y exiliados en el condado de Miami está rodeada del exilio nicaragüense de los sacerdotes también que acompañan dentro y fuera de la iglesia se siente ese ambiente de familia de hogar y que no está solo cada domingo centenares de nicaragüenses asisten a esta parroquia para escuchar las humilías del obispo auxiliar de Managua en el exilio Monseñor Silvio José Báez en búsqueda de fortaleza espiritual y esperanza con él ninguna noche es para siempre ni la noche del pecado del fracaso y del miedo ni la noche de la desilusión y del cansancio tampoco las noches de los pueblos son para siempre para nosotros los nicaragüenses Santa Ágata es un punto de referencia para el pueblo católico de Dios nicaragüense que nos podamos congregar que podamos asistir a la misa y alimentarnos de la palabra de Monseñor Báez establecida oficialmente en 1971 la misión de la iglesia Santa Ágata es atender a pobres desfavorecidos y necesitados incluyendo a quienes hoy huyen de la represión en su país explica el padre Marcos Soma Riva de una forma muy humilde yo creo que estamos haciendo lo que debemos de hacer que es atender a quien viene sobre todo al extranjero al inmigrante al que necesita un poco de orientación sobre todo el calor humano y el calor de Cristo también el padre Marcos Soma Riva es nicaragüense originario de Chinandega en 1980 se exilió en Estados Unidos luego del triunfo de la revolución popular sandinista y ha sido muy cercano al exilio de nicaragüenses en Miami yo también he estado en los zapatos de ellos y cuando yo los veo y me cuentan sus historias me hacen como retroceder a la memoria de acordarme de muchachos de 16 de 17 años solo con mi hermano caminando hacia estas tierras para poder encontrar libertad la oportunidad de vivir en paz la iglesia de Santa Agata impulsa talleres de asesoría para nicaragüenses exiliados con el apoyo del padre Soma Riva hace 15 días él organizó un taller de información y apoyo a los exiliados sobre política migratoria y procesos de asilo en los Estados Unidos la parroquia de Santa Agata también se ha convertido en un hogar para los sacerdotes nicaragüenses en el exilio como Monseñor Báez y el padre Edwin Román expárroco de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y Santa Agata se ha vuelto un lugar de acogida de apoyo de cariño de oración de orientación y al primero que la parroquia Santa Agata acogió con amor fue a mi persona el pasado 17 de abril decenas de nicaragüenses asistieron a la misa de domingo de resurrección presidida por Monseñor Báez el padre Edwin Román y el padre Soma Riva en la parroquia de Santa Agata para recordar a las víctimas de la represión en el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018 en movimientos unidos por Matagalpa piden la paz en Nicaragua en su cuarto aniversario y por todas las víctimas y que se haga justicia para todos los que claman especialmente las madres ese estallido ciudadano de rebelión pacífica que fue doloroso ese dolor no hay que banalizarlo porque es muy serio nadie ha jugado la vida de muchos nicaragüenses estuvo en juego y se sacrificó y el país sigue sangrando a causa de ese recuerdo para los nicaragüenses exiliados en Miami la iglesia de Santa Agata también representa un espacio de resistencia pacífica desde la fe ante las injusticias que ocurren todos los días en Nicaragua y ahora vamos a la historia de los niños nicaragüenses migrantes en Costa Rica los niños representan un 10% de la población migrante en Costa Rica unos 50.000 menores de edad de los cuales la mayoría son nicaragüenses que emigraron con sus familias Cindy Regidor y Katherine Estrada nos presentan los testimonios de algunos de estos niños en este reportaje especial producido por esta semana en colaboración con los medios costarricenses La Voz de Guanacaste e Interferencia Radio UCR la Voz de Guanacaste de la Voz de Guanacaste cuando dicen los niños y las niñas tienen derechos ¿a qué tienen derechos? a estudiar a estudiar ¿y qué más? a aprender ¿y cuándo se sienten felices? cuando jugamos y cuando tenemos que estudiar y cosas así cuando no jugamos lo sentimos triste ¿por qué? porque a la casa es muy aburrido no tenemos con qué jugar y siempre pasamos sentados En Costa Rica donde cerca del 10% de la población es migrante viven más de 50.000 niños y niñas de distintas nacionalidades La mayoría son de Nicaragua Sus familias han migrado huyendo de conflictos fenómenos naturales y falta de oportunidades en su país de origen Las niñas y los niños migrantes saben que tienen derechos y a la vez se dan cuenta que en muchas ocasiones estos derechos no se cumplen por completo Buenos días Buenos días ¿cómo están? Sí Periodistas de Confidencial La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR conversamos con menores residentes de La Carpio en San José y de Santa Cecilia en La Cruz de Guanacaste Estas son sus historias su realidad sus preocupaciones y alegrías contadas a través de sus propias voces y dibujos cuando yo me vine para Costa Rica yo tuve que pasar este muro para poder estar aquí era alto y era color gris Duramos muchas horas viviendo de viajar de allá y sí pasamos por puentes y cosas así y vimos muchas muchas montañas y cosas así venimos acá caminamos frontera lo había agarrado la policía lo iba a mandar pero como pagamos nos dejó que crucemos acá tenía miedo en el barco porque se estaba moviendo y diciendo que se va a volar junto a sus familias cruzan por distintos puntos de la frontera entre los dos países y a veces la gente tiene que viajar a vivir ¿verdad? a otro país ¿por cuáles razones? porque tal vez está difícil un poco la situación porque hay guerras porque las personas pobres se quedan sin nada y tienen que viajar a otros lugares para poder hallar la posibilidad de encontrar algo en el senso de que tal vez algunos de los lugares son mejores que otros yo estaba en Nicaragua pero mi mamá murió hace cuatro años ok ¿y por eso viajaste? sí con mi papá y mi mamá mi hermanito estaba chiquito en Nicaragua hubo destrucción pobreza porque se hubo una guerra y entonces las personas sufrían eran pobres y no tenían que comer mi abuelo estuvo en guerra en Nicaragua con mi abuela y mi mamá entonces ellos tuvieron que cruzar la frontera y hasta llegar a Costa Rica para vivir felices y no estar en destrucción ni en guerra mami vino y me estuvo aquí y ahora vivimos aquí ¿y ella te ha contado sobre eso? había muchas guerras y peleas y todo así por eso nos vinimos al cruzar la frontera las familias migrantes se alejan de sus seres queridos que quedaron en Nicaragua y en Costa Rica deben empezar de nuevo con nuevos trabajos nuevas escuelas nuevas amistades y a las ferias que ya van en tres semanas van jueves y viernes con mi tía me quedo ahí mi papá es no sé trabaja en algo de electricidad y mi mamá va a cuidar una niña cuando mami salía me dejaba con mis tías y nos quedábamos robando nosotros salía comprando cosas o hacer trabajo o así ¿en qué trabaja mamá? tiene cuatro trabaja ¿y de qué son que hace? bueno ahora tiene cinco porque ahora se fue me vino a dejar de ir porque tenía que ir a sembrar fijoles uno vende zapatos vende ropa vende colonias y hace pedidos mami siempre está cansada a veces se tiene que levantar a las nueve de la mañana a pesar de que la niña es migrante también tiene derecho a recrearse y a vivir en entornos seguros y libres de discriminación no siempre es así allá en la casa de mi mamá había un patio grande ahí jugábamos había palos había palos árboles árboles de melocotón eso comíamos con ácido después cuando nos venimos aquí ya no jugábamos porque ahí la dueña se enoja que no andemos muriendo ¿cómo son tus compañeros tus maestras? dicen mal que mi mamá dice que sus amigos le tratan algo ¿y las maestras? no no los alumnos cuando entré era nueva me querían como nueva después al día siguiente me trataron mal se dice que nosotros somos pobres y dicen que nosotros no servimos para nada ¿y ha habido alguna cosa difícil que no te haya gustado? solo cuando tiran balas en la calle ¿y eso pasa seguido? sí ¿y por qué? y ahí cuando uno vende más el otro no se pelea ¿y te da miedo? sí me tira el celo al mudarse de país los niños y las niñas también añoran los momentos con sus seres queridos ¿y a dónde te gusta más? acá yo lo extraño mi abuela en Costa Rica unos 20.000 niños y niñas migrantes que asisten a la escuela no tienen sus papeles migratorios eso a veces afecta sus derechos de acceso a educación y a la salud porque mi papá no tenía nuestros papeles entonces no me podía meter a la escuela los nicaragüenses hacen aportes valiosos a Costa Rica con su trabajo y su cultura la migración enriquece a un país ayuda a ver que en todo el mundo hay distintas tradiciones culturas formas de vestir y de hablar y también reafirma que al final todas y todos son personas y por eso deben tener los mismos derechos y todos esos derechos los tienen ustedes pueden jugar pueden comer pueden estudiar si y hay algo que les hace falta el derecho a la salud a la educación a la alimentación a un ambiente sano a divertirse a la comprensión y el amor en sus entornos y también el derecho a sus raíces se siente el orgullo de ser nicaragüense con el café de esto hola soy yo tengo una novia que se llama Elena ella es mi nena yo sin ella soy arena ella es mi sirena soy muy guapa las guilas me quieren yo soy un rapero porque yo me desespero camino siempre que tan lento continuamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola esta es la última mirada news soy juan carlos sampiel está terminantemente prohibido que la ventaja es el fuente y está una línea amarilla continua la línea era prácticamente inexistente bienvenidos a nicaragua donde la línea amarilla nunca se ve y la roja tampoco el video bloguero español Agustín Hostos viaja por el mundo en motocicleta documentando sus andanzas bajo el nombre soy tribu esta semana liberó en redes sociales los episodios que recogen su paso por nicaragua ay dios mio y que puedo decirles ha nacido una estrella ella es la que está yo ella es la que está a cargo de y eso es que no te has quitado el casco chele esta maestra de las indirectas se llama Anielka Pérez la oficial estaba lista para mostrarle un poco de hospitalidad nica al motorizado español fruta 100 euros te vería lo que trabajaba ¿cuánto? no sé ¿cuánto vale el euro? ala le están calculando la coima en tiempo real digo la multa en tiempo real dulce ya mírame tengo cara de buena persona se quitó el casco ahora sí que la Anielka no le perdona la vida quieren compartir una gaseosa con nosotros ¿una gaseosa? yo les invito a una ronda de gaseosa ¿qué gaseosa? una ronda de guaro ¿de guaro? ¡guaro! eso escaló rápido acá puede decir que los va a invitar por ser el día de la amistad por ser el día de la amistad yo les invito claro que sí y por también vamos pues amigo vamos pues agarraba las manchas en un acto de generosidad sin precedentes me invitaron a un vasito del jugo que yo mismo les había comprado para celebrar por todo lo alto el día de la amistad entonces somos formalmente novios a partir de ahora en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza ya se hace cuidando viejito en Zaragoza la anielca yo te pongo un vuelo esta relación va en serio van a intercambiar números de whatsapp y nunca rebasar una línea continua me había salido tan bien me libro de la multa y encima me voy con novia saben uno no puede hacer más que sentir ternura al ver este video el espíritu del comandante Tomás Borges perdura en la policía nacional el chantaje y el acoso sexual siguen siendo baluartes de la institución pero la saga de Agustín y Anielca no termina ahí después de que el video se viralizó en redes sociales la agente Pérez fue suspendida y eventualmente dada de baja administrativa el problema de Anielca no fue que pidió coima sino que no le mandó su vaso de jugo al comandante y la compañera y antes de que le tengan lástima a la nueva militante en el ejército de desempleados sepan que la ex agente Pérez es famosa por haber dado falso testimonio contra pobladores de Ometepe en el marco de la represión contra la protesta ciudadana y cultiven buen karma que la vida luego lo devuelve ya es muy tarde para eso Chele los azules tienen el balance de su karma en negativo pero claro a como funciona el régimen no se asusten si la Anielca aparece pronto como asesora de la presidencia en extracción de jugos cítricos y coimas a viajeros el paramilitar confeso Marlon Gerardo Saenz mejor conocido como el chino Enoch fue trasladado a la dirección de auxilio judicial de Managua y ahora está acusado del supuesto delito de narcotráfico los primeros reportes sobre su captura fueron confusos porque nadie sabía si estaba en el chipote como detenido o pasando una entrevista de trabajo ya con una causa abierta el chino Enoch le ganó a otros sandinistas bendecidos con una visita expresa al centro de detenciones preferido de la dictadura la magistrada Ileana Pérez Gerardo Miranda ningún sandinista está seguro a no ser que huyan del país a tiempo que lástima pero adiós Yadira Letts ex esposa de Rafael Ortega se encuentra en Estados Unidos con sus dos hijas mayores yo sé lo que están pensando ¿cómo es posible que la ex consorte del primogénito sancionado de la familia Ortega Murillo haya conseguido entrada en las entrañas del imperio yanqui? pues se ganó una beca en el programa de protección de testigos del FBI no en realidad no sabemos qué está haciendo Yadira en la cueva de los archienemigos de sus ex suegros una de dos Yadira puede estar negociando en nombre de la familia para conseguir un salvoconducto a Disneylandia y si no está en plan sálvese quien pueda me despido de ti y me voy pero bueno nada como un buen discurso antiimperialista para olvidarse de los problemas legales digo familiares Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron el 127 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino Ortega inició su discurso tratando de ganar puntos con sus amos rusos El mundo era otro antes de que se produjera este enfrentamiento entre el imperialismo yank y el imperialismo europeo la OTAN contra la federación rusa Ah no perdón Sandino era antiimperialista pero eso nunca ha detenido a Daniel Ortega Lo primero que hemos hecho es garantizar que el combustible todo lo que deriva de la energía que no se incrementen Que buena noticia y solo les tomó 15 años decidir eso porque desde el 2007 el mercado energético de Nicaragua depende del monopolio de Albaniza que Ortega estableció con la cooperación venezolana desde entonces nuestro país ha tenido la gasolina más cara de la región centroamericana sin necesidad de una guerra en Europa pero bueno agradezcanle al comandante porque le ha perdonado la vida en la gasolinera por las últimas siete semanas ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente con los fondos que están en el presupuesto que están ya organizados para diferentes actividades bueno se instalan se colocan para cubrir esto que es básico El comandante Ortega no nos está regalando nada ni está absorbiendo ningún incremento simplemente está utilizando el presupuesto de la república es decir los impuestos de todos los nicaragüenses para pagar un subsidio así que si le quieren dar gracias a alguien denle las gracias a ustedes mismos si es que pagan sus impuestos que son reuniones para conspirar contra los mismos pueblos latinoamericanos y caribeños ah sí la cumbre de las Américas yo le digo desde aquí al yanqui olvídense no nos interesa estar en esa cumbre y apenas una semana atrás Laureano Ortega busca acercamiento con Estados Unidos ir a esa cumbre es ir a llenarse ¿de qué? ¿de qué? ya sabemos de qué ¿de democracia? esa cumbre no enaltecia a nadie más bien en sucia embarra ¿de qué? embarra Ortega nunca dijo de qué se podía embarrar en la cumbre a la que nadie va a invitarlo qué falta de consideración con el tiempo de la gente especialmente si consideramos que estaban esperando la hora del chingaste con la compañera Rosario amanecimos en 18 de mayo estamos anocheciendo en 18 de mayo está clara de la fecha eso merece la orden sandino todos los países en el mundo tienen sus héroes sus próceres pero este país del centro de América ni el chal quiere estar cerca de ella enfrentado siempre a la codicia sabemos que ser dignos eso es lo propio es lo que debemos hacer y lo hacemos aquí tenemos una foto del comandante Ortega siendo digno con un predicador imperialista para que le diera buenas referencias de él a el presidente Donald Trump y aquí tenemos a Daniel Ortega siendo digno con un funcionario iraní para sacarle la promesa de que le termine de construir la fallida refinería el supremo sueño de Bolívar siempre más allá y por más allá quiere decir acosar aún más a la iglesia católica no permitiré que la policía invada mi círculo privado familiar esta semana arreció la persecución de la dictadura en contra de la iglesia además de mantener sitiada la parroquia del sacerdote Jarvin Padilla en Masaya el acoso policial contra Monseñor Rolando Álvarez se intensificó durante una visita a Managua Monseñor Álvarez se resguardó en la iglesia de las colinas en Managua para ayunar en demanda a el cese de la represión el jefe supremo de la policía nacional respondió ordenando un cerco policial en los alrededores del templo pero ¿por qué? pues porque no hay nada más peligroso para una dictadura que un hombre pacífico de buena voluntad que dice basta ya la compañera Rosario aprendió de la experiencia del imperio romano aquí voy a estar hasta que Dios nos indique lo contrario y al pueblo ánimo esperanza la debemos de mantener en una nueva Nicaragua una nueva sociedad y recuerden que en la batalla espiritual contra Satanás siempre vence a Jesucristo y eso ya sucedió una vez exigimos la liberación de Jubran Suazo nuevamente secuestrado en las cárceles del régimen así como los más de 180 presos políticos desde abril buenas noches todos gritan presente así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita en el canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad